...y básicamente es una pieza, un dueto para Soprano Romper, Eternal Source of Light Divine, o la Eterna Fuente de Dios Divina, o también con cierto nombre como la Oda a la Regla. Fuente eterna de luz divina, con redoblada calidez despliega sus rayos, para añadir fulgor a este día, y con distinguida gloria resplandeces. Amén. 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 Amén.